reflexión correspondiente al viernes de la sexta semana del tiempo ordinario los textos para hoy están tomados de santiago capítulo 2 versículos 14 al 24 y luego el 26 lo mismo que un cuerpo sin espíritu es un cadáver también la fe sin obras salmos 111 versos 1 2 3 4 5 6 dichoso quien ama de corazón los mandatos del señor marcos capítulo 8 versículos 34 hasta el capítulo 9 1 el que pierda su vida por mí por el evangelio la salvará la palabra de dios es viva y eficaz hebreos 4 12 el 13 el recuerdo y la actualización de las palabras de jesús están en el corazón del mensaje que santiago nos ofrece hoy en la acusación contra los que quieren dar cátedra pero para los demás y no para ellos jesús dijo abro comillas hagan y cumplan lo que ellos digan pero no los imiten porque dicen y no hacen cierro comillas mateo 23 3 esta es una palabra fuerte para los que dicen que tienen fe pero no dan testimonio con sus obras ante la realidad de quienes en la comunidad cristiana se llenaban la boca diciendo que tenían mucha fe pero no se les notaba santiago les dice que esta es vacía estéril y muerta para el apóstol la fe y las obras van unidas son inseparables esta invitación es un eco de las palabras del apóstol san juan abro comillas amemos no de boca sino de obras cierro comillas primera juan 3 18 el lenguaje nuestro solemos decir obras son amores y no buenas razones ese divorcio entre la fe y las obras fue denunciado por profetas como isaías 29 13 y ratificado por el mismo señor en mateo 11 16 al 21 los frutos de una fe viva operante activa y que salva se verán perfectamente al final en el día del juicio según mateo 25 31 al 45 en el evangelio san marco nos presenta las consecuencias que implica seguir a cristo o en otras palabras ser cristiano para que nadie se dé engaños dice que el que quiera seguirlo tiene que negarse a sí mismo y tomar la cruz que debe estar dispuesto a perder su vida y a no tener vergüenza de él delante de los demás creer es algo más que saber cosas o responder a preguntas con el catecismo o la biblia es seguirlo en la vida dice la letra de una canción abro comillas amar como jesús amó vivir como jesús vivió cierro comillas un texto tomado de primera juan 2 6 jesús no promete éxito éxitos ni seguridades sólo advierte que seguirlo es difícil con renuncias y con cruz el mismo camino que él recorrió para salvarnos debe ser el mismo que caminamos los que vamos a ser salvados por él es claro el mensaje para este día la fe sin obras está muerta como lo es un cadáver sin alma espíritu o aliento de vida no se puede llenar uno la boca diciendo que es cristiano cuando no ha asumido como propio el estilo de vida de jesús pobre sencillo humilde y lleno de riesgos todo por hacer presencia de dios en el mundo amén feliz comienzo del día bendiciones de parte del padre jorge granados feliz fin de semana en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén